ahora estamos con esta gente nuevo vídeo y bueno este el día de hoy vamos a jugar que la royal otra vez y algo me pasó muy extraño que hoy que me desperté yo iba en arena 5 aquí no he ido a la arena 7 todavía igual en la 6 pero entonces que de repente amigos abro un cofre de plata y miren salió un mortero si el mortero no sé por qué si yo todavía no he ido a la 6 así que mi mejor amigo según pero que ya no es mi mejor amigo que no le voy a hablar nunca jamás en mi vida y aunque me pido perdón ya no le voy a hablar así que vamos a hacer la batalla así que vamos a esperar para ponernos al peco aquí atrás o no tiene el espejo no 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 puede no puede no puede es que es bueno a ver vamos a esperar a que venga la mujer bruja para ponerle orden así ahí está que le dispara la torre para que no mate eso así que ahí viene no a ver un globito ve por tu bien y ahí va el globo y ahí va el globo un bebé dragón pero toma eso no sé si eso les caiga a ustedes yo creo que sí que ese mugre ¿cómo se llama? se me da el nombre bueno ya se me olvidó el gesto vale dale pepe dragón dale 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 algo más no que no fireball así que amigo es triste pero pero ya no me sale ninguno legendario vamos a poner el globo de un bastiquito vamos a esperar a las brujillas quince 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 poner esto ah ya se me olvidó ya 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 me acordé no sé si a ustedes les cae mal que ese mugre mugre globo tarde en lanzar su otra bomba nooo denle el globo momentos pon el globo pon el bebé pon el bebé pon el bebé su carta favorita actual y no sé esa es la brujana tres dos uno llega peca llega peca llega peca sé que tú puedes sé que tú puedes dale un golpazo dale otro dale otro y no pero vamos a tener el cohete el cohete mágico el cohete de la suerte cuando llegan cuatro treinta segundos ya tengo mi nombre cofre de plata como siempre y nada más tengo mi cofre chido vamos a dejar el video aquí porque llevo cuatro minutos no quiero que sea más largo para que tenga más ajá así que bueno espero que les haya gustado el video si es así denle un buen like suscríbanse y hasta la próxima bye